Fíjame, amigo, cuáles son su nombre Mi calamina está volando, weón No tenemos calamina aquí, Chimiquet Yo sí tengo calamina, weón ¿Dónde has puesto? No, imbécil, en mi casa, de verdad ¡A la canela! Calamina, weón, está volando L bursting Hoy los escucho esos enfermitos, no? Sí, ¿lo escuchas? ¡Venga, me cago! ¡Soy acá solo! Corre, Ryan pon, va, los tableros sí llevan, lo que puedan, ya Ya sí, vámonos ya, weón Eh, ponemos, por favor, Raya Hoy, mientras... Mientras Brian... ¡No, no, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya me atacaron! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Te prendes el disc, juegues! Ya quedé, a Dios le dije, amigo, rap, es que ven ¿Quién me atacó? No se, yo estoy delante wego Oye, estoy drogo, creo ya Tanto que estoy escuchando eso, lo voy a bajar, boludo Oye, mira, ahí hay un huevón Mira, a la izquierda, con fuego A ver, ahí a la derecha, está con fuego Oye, huevón, huevón Oye, huevón, huevón Está enfermito, vete, vete, corre No hay dos, dos, cuidado ¿Qué haces para acá? Ay, huevón Puta esos jokers, huevón como se rían No No Corre, huevón No Hijo de perro No, huevón Oye, me están atacando por dos sitios, huevón Hay como cuatro, no, morimos todos No, yo corro, huevón Chau Solo que eso, huevón No morimos todos Oye, me está, no, son dos Me morí Ay, mi palo Oye, huevón, se han ido, se han ido Oye, no, es mi arma, huevón, no jodas, en esta arma No tenemos nada, pero todo está en nuestra mochila de allá Vamos, vamos ¿Ya estás ahí? Sí, al toque No, se me apagó, huevón, no jodas Ay, huevón No, acá hay uno Corre, chimbis No puedo correr, ayúdame No, son dos Corre, chimbis ¡Curre, chimbis, ayúdame! Apedrarte, agarrando No, me morí de nuevo Qué imbécil No estás, rayon En camino Al toque, avanza hoy Hay bastante, van fuentes Son cuatro, todavía No, no, está ahí Ayúdame, chimbis, avanza al toque Estoy caminando, así como dice, sin luz Así como dice, sin luz Ya, y nomás, que no se muera, que no se muera ya hasta que amanezca Me voy, 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 me voy No vengas, por favor Uy, ya está Se fue Uy, trepa al árbol, no jodas Ya, que no muera, nomás ¡Soy un puro! ¡Lo pagué! Mi mochila, acá está mi mochila Acá tengo mi mochila Ya, ya tengo mis cosas Oye, ya está amaneciendo ya Oye, este es enfermito, dos enfermitos corriendo Ahorita me voy, me voy a vengar, vean Déjanos ya, oye Ay, que salen de la mierda Ay, me está mal, voy, yo si no he comido No, 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 la vida real Cagao Cállate, p*** Cállate, mucho ruido haces No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí está, está volviendo Venga, me echamos, espera, vean, vean Se tiene y lo me echamos ¿Qué será que nos enfrien a los dos, wean? Los tres, ¿no? Oye, estaba a punto, ¿o qué? Sí, lo veo un conejo, ¿no? Como le fordeo Gris, gris Como le fordeo No, mira, ahí hay más, vee Oye, creo que volvemos Oye, hay bastantes, o mejor vamos a nuestra ¿Lo ves, Ian? Si no Oye, agarré un conejo Uy, prende, prende Chaco, lo mata, lo, enfríalo Ya, 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 lo Oye Oye, oye Oye, oye Oye, lo estoy diciendo Oye, le quité el conejo Oye, seas p***, pe ¿Cómo fue que lo vio? Jatea, jatea, jatea Esa es para agua Cocino, voy, estoy metiendo mi carne Que son dos sopitas, wean, con cabeza y todo Ya, ya, de todo, a todo, que me muero Estoy tan rojo, wean Ya, listo, ya está, ya Oh, jatea, jatea, tengo Jatea, jatea Chimil, chimil, venga, jatea Voy, me dejes entrar al monte con mis troncos ¿¿Cómo darmo? Uy, jatea Ah, pon sett'a, a pon sett'a, z'a Jajajajajaja Pero no, podemos jugar Matan tortuga, matan tortuga No, además en agua no No, por practEs el agua no No se mueve, weón Mira, tu derecha hay otro Ahí está, yo, yo tengo ya uno Ahí está, yo tengo allá Cocina, cocina el?] Mirai, ven, mata esas tortugas de ahí Va a estar conm trial Al物acta le voy ¡El cuello, el cuello, mira! El cuello, el cuello O no, matalo, Tama, vamos ¡Naaaah! Es como que lo espérenlo, espérenlo ¿Dónde es así, mano, por qué es así? Estoy difunado ¡Ya, monta, monta, monta la vía! ¡Me muero! Estoy buscando, estoy buscó ¡No, me hagas daño, tío! ¡Acuna orden! Ya, ya, ahí está Madre, yo sigo con hambre Ahí te dejo, te dejo, te dejo el no ¡Eh,itos! Ya, gracias Dios, a su madre me lleno casi más de la mitad, nomás un... ¡Tío! La cara del tortudo es buena, entonces, es un tortudo, sé que extinguirle el juego. ¡Ay, que por mi, ¿de qué?! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Me desespera! ¡Oh, lo puedo hacer como trineo, le voy a volver al tortudo! ¡Oh, sí, sí, dice que sí se puede! ¡Sale! Pero no tiene nada, me voy a ver si funciona. ¡Ya! ¡Voy a la mierda! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué fue! ¡Ya, la puta madre! ¡Ay, qué gozo! ¡Sigue, sigue, se ve! A ver, a ver, a ver... ¡La mano tiene que caerlo, va! ¡No, no funciona, ayuda! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso no quiere alguien sin que pa' la cama, bol! Ya, ya, vamos, 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 vamos a invitar, ya te puedo invitar, Gaby. ¡Sí! ¡No! Casi. Yo muy no me sueño, así que no sé si funciona. Estamos en muchas energías haciendo bromas de las chicas. ¡Reconda! ¡Reconda! ¡Pi, pi, pi! Mañana tomas con ellas. Mañana tomas con ellas, ¿cómo? ¡Pi! Me refiero a jugar a Juan. Ahora sí. ¡Listo! Ya, iniciar partida. Ahí está. Y ya han estado armidos, ya los... Hola, voy a timbrar ese ladrón. Jejejejeje. ¿Dónde está? ¿Dónde están cada uno? Cada uno está en el mismo lugar. ¡Disencargando! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sí, se ve muy cargando! ¡Nooo! ¡Listo! ¡Ya estamos! Ya, ya, ya. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No, el Brian. Eh... Me refiero a Gaby. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero Gaby es hombre o mujer. Es que obviamente es mujer, pero ¿qué mejor es hombre? ¡Jaja! ¡Oy! ¿Cómo? No sé ni siquiera cómo me veo. ¡Pi, pi, pi, pi! Sí. Ya mira, si te das cuenta, en la parte inferior derecha, hay un estómago y una gotita de agua. La pantalla, la pantalla. ¡Pi, pi, pi! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! Un estómago y una gotita de agua. ¡Mmmmm! Ya, el estómago, ¿en cuánto está tú? O sea, hay una barrita blanca o algo así. Está más que el de Brian. Jejejeje. Ya. ¿Y la gotita? ¡Mmm! No tanto, está más que lo que tiene Brian. ¿Cómo tiene Brian? Yo no sé la verdad. Está en la mitad. Ya, ok. Ya. ¡Ah, mira un pajarito! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No! Ahí sí, wey. Ahora, ¿viste que lo maten a las tortuguitas? Sí, ¿verdad hay tortugas? ¡No! O sea, mira. Viene, apunta a su cabeza y... ¡Ah, nada! Apunta a su cuello, a su cuello, a su caparazón. ¡Ay, Marta, espera! Te estoy yendo. ¡Es muy rápida! ¡Ya! Ahora, con E. Mantenla presionado, E. ¡Pu, guau, guau! ¡GAMI! ¿Qué haces? Ay, pero ¿por qué eres así, pechi? Mira, ya no hay tortugas. ¿Por qué la hacen matar, wey? ¿Por qué la hacen matar animales a la vez? Mira, tiene su cabeza encima y lo tiene de recuerdos, wey. ¿Qué frío está? No, pero... ¡Qué fría, wey! ¡Hala de Hachi! No, no, no me da penita. Ya, traigamos. ¡Oye, mira ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira, Gaby! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira atrás! ¡Ven, mira! ¡Le pega, le pega, le pega, le pega! ¡Apoya! ¡Pero que hay otro! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, qué miedo, wey! ¡Jajajaja! ¡Vale, vale! ¡Muere! ¡Muere por un muskete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uca palo, busca palo para reforcer! ¡Nada, no hay palos acá! Yo cuido en la casa. ¿Cuántos, cuántos? Yo voy contigo, tengo miedo. ¡Ay! ¡Ah, carajo! Necesito el color, el color de un hombre. Voy a poner los palos. ¿Te tomaste? Uy, uy, soguita. ¿Ya ves que tu gotita está llena? Ay, no, falta más. ¡Uy, ja! Alcohol también hay, interesante. Hacemos nuestra combinación alcohol etílico con yogurt con refresco. ¡Apoya! ¡Con perfume! ¡Con perfume! ¡Jajaja! No voy a olvidar de ese día, yo. Ya, pero ¿por qué tal es por el chano? Es que el juego se pronuncia The Forest. ¡Ah, ya, ya! ¡Jajaja! Hay muchos troncos. Gaby, Gaby está tumbando ese tronco. Está que se tumba en el Amazonas, mano. No, terrible. Terrible a Gaby, ¿no? ¡Oy! ¡Me morí! ¡Me morí de sed! ¡Ayuda, levántenme! ¡Me morí, oh! ¡Me morí, oh! No, muere. ¡Oy! ¡Oy! Me están matando. ¡Ay, me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me jodes! ¿No te da sueñito? No, sueño no. Me da miedo mi mamá. ¿Te da qué? Sí, mamá. Sí, mamá. Se despierta y seguro me escucha y apana la internet mientras castiga. Entonces, no hay que hacer boya. Entonces, no hay que hacer boya. ¡Shhh! ¡Ya, ya! ¡No se me murió! ¡Jajaja! Ven, ¿cómo hago? ¡Tengo que morir! ¡Uy! 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 ¡Dios! ¡Casi! ¡El trineo! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Pues esta cueva es una muy grande. Creo que mejor no bajamos. ¡Uy! No, mejor no subimos. ¡Sube, sube, sube! ¡Uy! ¡Así no se reiría! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Un venado, un venado! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Nice! No, están ahí, están. Están con más ove. ¡Sube, sí, sube! ¡Uy! ¡Vamos a destruir todo! ¡Son tres, son tres! ¡Vengo! ¡Me muero! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No tengo vida! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua! ¡No, están destruyendo todo! ¡No! ¡Nuestra casa! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Están viniendo más. ¡No se mueren! ¡No! ¡Nuestra casa está abierta! ¡Está abriéndose, no? ¡Oh, mira! ¡Ahí vienen más! ¡No tengo vida! ¡Alguien viene con nuestra casa! ¡What the fuck! ¡Es que sí sample! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Muy bien pelea con esa chica! ¡Cierra el juego! ¡Cierra el juego! ¡Cierra el juego! ¡Me muero! ¡Me muere! ¡Corre! ¡Cierra el juego! ¡Nos vamos! ¡Cierra el juego! ¡Cierra el toque! ¡Ya me fui! ¡Destruyen todo! ¡Destruyen todo! Para abrir desde el último momento en el que guardamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!